hola amigos aquí Dani Bonilla visitando la isla de Curacao bienvenidos a Viajando con Dani Bonilla en este vídeo les presento una vista de Curacao una visita en la casa Shobo Lobo una parada en la playa Mambo Beach y por último una caminata en el puerto de Willenstad Curacao que es una isla caribeña holandesa es conocida por sus playas escondidas en calas y sus extensos arrecifes de coral ricos en vida marina la capital Willenstad tiene arquitectura colonial de color pastel el puente flotante de la reina Emma y la sinagoga Migdet Israel es Manuel del siglo XVII Curacao tiene una ubicación única perfectamente situada entre América y Europa y puede ofrecer un terreno exclusivo temperaturas ideales y días felices y soleados durante todo el año En Curacao se produce el licor curazao que es un licor aroma aromatizado con la cáscara seca de la naranja amarga en Curacao se produce el licor curazao que es un licor aroma aromatizado con la cáscara seca de la naranja amarga un cítrico cultivado en la isla holandesa de Curacao Entonces aquí estamos entrando a Mambo Beach y 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 ¡Suscríbete! 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 El agua cristalina Vamos a dar un pequeño paseo aquí en el puerto y parte de la pequeña ciudad que está aquí afuera ¡Suscríbete! 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 Suscríbete! ¡Suscríbete! залurre Alá se ve el puente más alto del área aquí vemos el puente flotante para cruzar al otro lado de la isla hola hola y aquí vamos de regreso para continuar el paso de los peatones y esto aquí que es el puente de París hola hola aquí está la señal donde todo el mundo se quiere tirar una foto es un poco más ¡Dushi! ¡Dushi! ¡Titolado! ¡T秋ico con hot y temprano! ¡Chau! Gracias por ver el video. 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 De nuestra visita a la isla de Curacao. Espero que lo hayan disfrutado. Si les gustó, le dan un like al video. No se olvide de suscribirse a mi canal. Y no se olvide de presionar la campanita de notificación. Así va a recibir un mensaje cada vez que yo suba un video nuevo. Así que mientras tanto, ¡sigan viajando!